Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Y es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, sigamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevarías a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevarías a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar.